¡Miren! ¿Qué es eso? ¡Otra vez! ¡Están plantando el snack! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, el señor no se está calmando, no fue! ¡Sí, eso le siguen enviando! ¡Es que son ellos ahora que están enviando eso que tienen! ¡Mírenlo como lo hizo! ¡Miren! ¡Ay, no! ¡Cómo las van a... ¡Miren! ¿Y eso no los mata? ¡No, solo como lo hizo! ¡No, solo como lo hizo! ¡Sí, no! ¡Mirió, vino! ¡Ya estoy acertada como si yo estuviera allá! ¡Se me va a salir el corazón! ¡No, solo como lo hizo! 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 ¡No, solo como lo hizo!